Profesora, vamos a hablar sobre este proyecto que tienen de un nuevo mercado para el municipio de Huatuzco. ¿De qué se trata? ¿Dónde va a estar establecido? Y en especial, ¿cuál es el problema de qué se enfrenta? Claro que sí. Bueno, primero que nada, es un mercado municipal, el cual se gestionó ante las instancias federales para poder traer un nuevo apoyo a nuestro municipio, el cual fue por casi 20 millones de pesos y que, bueno, hablando con arquitectos y gente que vino también de fuera para buscar un lugar estratégico donde se pudiera llevar a cabo este mercado, uno de los puntos que dieron fue precisamente ese, fue uno de los factibles para poder hacer el mercado municipal. Nosotros no creímos que fuera a haber algún inconveniente debido a que, bueno, sabemos que ese predio pertenece al municipio. Los compañeros argumentan que es de ellos, que a ellos les costó trabajo, que ellos... Nosotros conocemos perfectamente, tenemos el avance, el conocimiento de toda la gente, paso a paso cómo fue haciéndose esa esplanada. Entonces, creo que aquí lo único que tengo que decir es que el diálogo lo va a resolver todo. Necesitamos sentarnos a comentar, a platicar qué es lo que está pasando para poder llegar a una conclusión. Ellos no van a ser despedidos de Huatuzco o que se queden sin trabajo o en un lugar adecuado donde puedan trabajar. Al contrario, va a haber una esplanada donde también se puedan instalar con piso firme, techada, con baños, con todo, con mejores condiciones y no van a pasar lo mismo que estaban pasando ahorita en La Zapata. Y entonces, lo que se les pide es un poquito de apoyo, de comprensión, sobre todo porque es para ellos mismos, es para la gente de Huatuzco, que entiendan que es un beneficio que se está logrando traer con mucho trabajo. ¿Pero sobre cuáles son los argumentos que ellos ponen o la barrera que ponen con la autoridad municipal para llevar a efecto este o que se impide la construcción de este nuevo mercado? Bueno, lo que pasa es que te comentaba, ellos creen que nosotros queremos retirarlos del municipio y de un lugar que para ellos les ha costado mucho tiempo y que según es de ellos. Entonces, pues ese es su argumento, que tienen años trabajando en ese espacio y que pues les corresponde a ellos. Ellos son tianguistas, ellos trabajan únicamente dos días a la semana. Entonces, por lo mismo es que les hemos tratado de hacer entender cuál es la situación. El hacer el mercado municipal no quiere decir que de ellos ya no vamos a necesitar, al contrario. Y por eso se les decía que van a ser instalados en un lugar con buenas condiciones. Pero pues el argumento de ellos es este. Profesora, visita el gobernador Huatuz con los próximos días. Esta universidad por la que tanto ha luchado Saido Ochoa Valdivia y que es un logro y tiene sus primeras generaciones, ya va a tener un edificio propio también. Así es, esta universidad politécnica ya está trabajando en otra institución mientras se empieza a construir su propio edificio. Y efectivamente estamos en días escasos, yo creo, porque logremos, ya que se inicie la primera piedra de este edificio, que creemos sea a mediados de este mes. Todavía no tenemos con certeza el día, pero así es. Y esperamos también que precisamente venga el señor gobernador, también viene gente de México, a quienes también se les solicitó su apoyo. Entonces creo que es una oportunidad muy grande para todos los jóvenes de Huatuzco y de todos los alrededores. Profesora, ya han salido algunas generaciones de esta universidad. ¿Qué tiempo tiene? No, esta universidad acaba de iniciar este año. ¿El año pasado? El año pasado, o sea, el primero de septiembre. En este año es cuando sale la primera generación. Entonces esperemos que cuando salga esta generación ya tengamos avanzado algún edificio de esta universidad politécnica. Estamos haciéndolo con muchísimo gusto, con muchísimo esfuerzo, sobre todo porque no hemos parado en buscar apoyos para nuestro municipio. Pero eso daba un año de administración municipal. ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo se ha trabajado en Huatuzco? Muy bien, muy contenta, sobre todo porque, repito, afortunadamente, no tan solo con el área del municipio, que se han hecho obras ante educación, salud, se ha buscado el apoyo a la seguridad pública, guarniciones, banquetas, todo lo que se ha hecho. Hemos bajado otros presupuestos, otros recursos, de otra forma, tocando otras puertas, que nos ha ayudado mucho y que hemos hecho más de lo que esperábamos. ¿Qué es lo que le ha gustado hacer a su administración? ¿Qué obra le ha gustado más? Bueno, en primer lugar, la Universidad Politécnica, que para mí es un gusto porque esto da un crecimiento a nuestro municipio muy grande. El otro es precisamente la clínica del Issste, que también fue una gestión hecha en México. El mercado municipal, hoy el relleno sanitario, que son apoyos que se han buscado, muy grandes, que se han bajado y que hoy están aquí en la puerta. ¿Cuántos puede acordar con un relleno sanitario? Así es, también estamos en escasos cinco meses, si es más o menos. ¿A dónde tienen sus desechos, Huatuzco? En Nugales. ¿Hasta Nugales? Hasta Nugales, sí. Realmente, pues sí. ¿Cuánto va a ahorrar el municipio ya teniendo un relleno sanitario? Uy, yo creo que… Son un arroz considerable, ¿no? Sí, realmente no, no, no tengo bien la cuenta, pero sí es, sí es algo muy fuerte, ¿eh? Lo que, lo que nos ahorraríamos. Gracias a ustedes, muy amable.